...en tu cara Llegan sol a tus espadas Crees que no es mi problema en ti Acerca a mi lo que como no vas Querías volar sobre orgullos de infierno gris Querías volar bailando en ámbito de ti Querías volar y tus sueños en el mundo Querías volar ¿Ustedes están? ¿Ustedes están? ¿Ustedes están? guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo